Chicas, me las traje a TJ Maxx, andamos por aquí de compras. Bueno, vine a ver en realidad si encuentro unas canastas que quiero desde hace tiempo y que no he podido encontrar, pero vean estas calabazotas en estilo Buffalo Check que tienen aquí. Se me hacen bien calabazotas, pero se me hacen curiosas también. Y no es tan cara, cuestan solamente $12, $12.99 se me hace. Vine rapidito, chicas, nada más a chequear eso porque aquí cambian muy seguido la decoración, pero pues dije a ver si las encuentro, pero pues con lo que me estoy encontrando son con todas las calabazas, todas las calabazas. Ya saben que esto está ahorita por todos lados, chicas, y ando mirando. Vean esta qué bonita está en color gris, con color dorado. Me las traje conmigo porque dije, pues si quieren ir las muchachas, a ver, yo hago el trabajo por ustedes. Acuérdense que ustedes a lo mejor no quieren salir de su casa. Para las que viven acá, a lo mejor no quieren salir. Y ya cuando miran estos videos y miran algo que les gusta o que miran en un video, pues ya ustedes van y lo traen de la tienda que la miraron. Y así no tienen que andar buscándola por todos lados. Así que yo ando haciendo ese trabajo duro, duro de andar de compras o de andar mirando por ustedes. Vean esta qué bonita está, esa verde. También es como la que yo tengo, esa también. Ando buscando como las canastitas, pero quiero que convienen con la decoración que vamos a poner ahorita en el otoño. Y ya ando buscando como un color diferente. No sé, pero no encuentro. No sé cómo explicarles. Y esta que está aquí es como la que ya tengo en casa. Nada más que la mía es en color dorado. Y también ya trajeron estas canastas que son como con decoración con manzanas. Son bien caras, $16.99. Como ya casi viene el tiempo de la manzana, también chicas, esa es la temporada cuando se cosecha la manzana. Por cierto, vamos a ir a cosechar manzanas un día de estos. Nos vamos a ir al norte de Carolina, a las montañas, a cosechar manzanas. Espero que sea este fin de semana. Mi esposo ha querido ir y la voy a llevar. Está hermoso para allá. Me les va a encantar el celular. Está como a 45 o 50 minutos de aquí de donde vivimos. Pero las voy a llevar. Miren qué bonito es esta decoración, chicas. Miren qué bonita está. Pero también se puede hacer. Yo siento que se puede hacer. Están tan caras, chicas. Están hermosas, pero yo siento que todavía se lo podemos hacer. No sé, las voy a dejar para que se recreen la pupila un ratito. No sé, las voy a dejar para que se recreen la pupila un ratito. Y esta calabaza rosada parece que tiene el color de mis uñas, chicas. Vean. Vean a mis uñas. Esta es la que yo tengo en la casa, pero la tengo en color silver. I think it's white and silver. Plateado con blanco. Y aquí está esta de color gris que me gusta mucho. Seis dólares. Esa está bonita. No quiero comprar, chicas, pero me gusta esta. La verdad. Y vean esta. Está pesada esta. Está pesada. Esta que le pueden poner las velas adentro. Quince dólares. Chicas, sigo buscando canastas, pero a ver si encuentro la que quiero. Vine a buscar la canasta que necesito para poner mis cobijas. Necesito como dos canastas. Y las ando buscando ya hace tiempo y no las puedo encontrar. Tienen todo tipo de canastas acá. Pero, como que no tienen lo que quiero. Me gustaría una parecida a esta, pero redonda. Así la quiero, como este material, pero la quiero redonda. Vean, chicas, encontré esta. Esta sí me gusta. Esta, yo creo que tal vez me voy a llevar una de estas para la mesa de la entrada. No sé si está muy grande esta o esta. No sé cuál de las dos le quede bien. No sé si sea muy chiquita. Tampoco quiero que esté tan chica. Pero una de estas me voy a llevar, creo, para la mesa de la entrada. Aquí está esta, pero me gustaría en color gris con blanco. Esta es negra. Yo pienso que esto me lo voy a llevar. Espero que me funcione. Y aquí están las almohadas, chicas. Esta dice, hello, fall. Nada más que siempre yo les recomiendo que compren sus pillowcases. Que ordenen sus pillowcases porque es mucho más barato. Las almohadas están bien bonitas, pero se me hacen que están un poquito caras. Yo por eso siempre los ordeno, los pillowcases en Amazon. Vean, $29.99, $30 dólares cada almohada. Y a veces necesitamos más de una, dos o tres o cuatro. Por ejemplo, yo voy a necesitar 8, 12 almohadas. Voy a necesitar para mis sofás. Esa, imagínense. Esta está bonita. Dice bendito en español. Casi nunca traen palabras en español. Pero sí, chicas, les conviene. Yo los ordené en Amazon porque en Amazon salen súper más baratos. Creo que me salieron como $7 dólares cada uno. Así que les recomiendo que ordenen mejor los pillowcases. Están bonitas, pero es mejor ordenarlos. Y aquí están las coronas. Las coronas siempre son bien caras también. Es una de las decoraciones más caras. Vean cuánto cuestan. Están bien caras, chicas. Yo siempre las hago. Yo casi nunca compro coronas porque son muy caras. Están casi $30, $40, $50. Depende de donde uno las compre y de estilo. Esta es parecida a la que yo tengo. Pero la mía está más bonita. Yo la hice. No, pero de verdad que sí son bien caras. Y uno las puede hacer. Les voy a hacer una corona tal vez para la próxima semana también. Espero que no se estén perdiendo esos videos de DIY. Porque súper fáciles de hacer de verdad. Aquí están las que están más rústicas. Estilo farmhouse. Pues bueno, chicas. Las voy a dejar para que se recreen un poquito. Y las miro más adelante. ¡Suscríbete al canal! Aquí voy, chicas. Y hasta ahorita solamente llevo una canasta. Ya cambié mi bolsa para el otoño, chicas. Ya esta es la que uso durante el tiempo del otoño. Este color. Me encanta. Pues bueno. Eso es lo que llevo so far. Vean qué hermosura, chicas. Me encantó esta decoración. Ojalá me encontrara una de estas latitas o de estas bases en la tienda de segunda. Porque se me hace tan fácil de hacer. Me encantó. Y el color en el que está pintada no es blanca. Es como un color off-white. Como un color menos del blanco. Como veis. No sé, pero cuesta 14 dólares, chicas. Ay, me encantó esta mucho. Esta me gustó mucho. Aquí están todas las plantas. Vean. Esto se puede hacer también. Ay, yo siempre ando buscando lo que puedo hacer. Ay, aquí hay más. Vean. Todo esto se supone que está en especial. Pero. Qué especial es esta. 10 dólares. No la llamada de especial. Esta está bonita. Me gusta así en su esta. Me gusta cómo está en su macetita. ¿Cuánto cuesta esta? 24. Esta cara. Ya regresé de la tienda, chicas. Estoy aquí afuera descansándome un rato. Estoy a la cena. Ya está en la lumbre. Se está cocinando. Lo que preparé para cenar esta noche. Este. Oscar en un ratito tiene clase de música. Y lo tengo que llevar a su clase de música. Y ahorita les voy a enseñar lo que compré. No compré mucho. Solamente compré la canasta y la calabaza que les enseñé. Pero. Dígame mi amor. ¿Qué pasó? Ok. Eso se me era más natural. Está mejor. Es que Isabela me preguntó si se podía pintar las uñas. Y le dije que sí. Pero que tenía que usar un color natural. Este. Ella está chiquita. Tiene 9 años. Y este. Y. Quiere pintarse las uñas. Se las pinta de vez en cuando. Mi hija cuando estaba. Mi hija mayor cuando estaba más chica. Mi esposo nunca le dio permiso de. De pintarse las uñas hasta cuando cumplió. Creo que los 12 años. O 13. No me acuerdo. Pero este. Ella a veces me dice. A ella. A Isabela le permiten más cosas que a mí. No me permitían cuando ella estaba chiquita. Chicas. Pero a veces. Ay. Uno cambia. Y los otros. Los tiempos también cambian. Pero no. No la dejo. Así exagerado. Colores. No. Ahorita me pidió. Me puedo pintar mis uñas para jugar. Y le dije. Un color natural. Este. Y me vino a enseñar que si estaba bien. Les decía. Les contaba que. Que no compré mucho. Solamente compré la canasta. Que estaba buscando. Me gustó como quedó. Chicas. Ahí está. Ahí quedó perfecta. En la. En la mesita de la entrada. Ahí la vamos a poner cuando decoremos. Y. También me traje una. Una calabacita. Porque la quería combinar. Con la que tengo ya. En la. En el. En la mesa de centro. Creo que ahí voy a dejar. La calabaza blanca. Y esta. Es parecida a esa. La traje en el color. Como verde. Menta. Pero no me gustó. Como combina. Creo que voy a ir a traer la gris. Y no me costó cara. Chicas. Me costó. Como. Tres dólares. Cuatro dólares. Se me hace algo así. La otra cosa que les quería comentar es. Una de ustedes me preguntó. Que por qué. Yo. Le checaba los libros. Porque en el video anterior de limpieza. Que hice en el cuarto de Oscar. Me preguntó. Que por qué. Estaba chequeandole los libros a Oscar. Para todas aquellas que no saben. Yo enseño a mis hijos en casa. Ellos no van a la escuela. Este. Ellos estudian aquí en casa. Yo educo a Isabela. Y Oscar. Pues también. Soy su. Digamos que su maestra. Su tutor aquí en la casa. Pero él estudia con sus maestros. Entonces él tiene a sus maestros en línea. Este. El material que compramos. Es en línea. Para él. Isabela. Yo le estoy enseñando. En. Yo. Y este. Este año ya quería. Ordenarle el material también. Porque yo pensé. Que tal vez. Ya se me iba a hacer un poquito más difícil. Este. Este grado. Porque ya va a ir a cuarto grado. Y yo digo. Pensé por un momento. A lo mejor. Se me va a ser difícil. Y ahora con el canal también. Pero la verdad es que. Yo me voy a tomar un año a la vez. O me estoy tomando un año a la vez. También este. Pues. Si no podemos. Pues buscamos información. Oscar me dijo. Especialmente. Estaba pensando. Que se me fuera. A dificultar. Lo que es. La matemática. En cuarto grado. Porque ya no me acuerdo. Chicas. Todo lo que miré en la escuela. Ya no me acuerdo de todo. La. La. La matemática. Es la misma. Aquí en China. En Japón. Y donde sea. La matemática. Es la misma. Lo único. Que cambia diferente. Es el método. Pero este. Pero ya no me acuerdo. De muchas cosas. Entonces. Creo que de divisiones. Vamos a empezar a ver divisiones. Ya ahorita en cuarto grado. Y hasta ahí todavía puedo llegar. Pero yo creo que ya. Para el siguiente año. En quinto grado. Ya le voy a comprar el material. Para que tenga sus maestros. Los dos. Y ya. Ellos van a hacer esta escuela. Con sus maestros. Yo solamente tengo que. Chequear. Y ver que todo. Vaya bien. Que están aprendiendo. Y que están haciendo. Sus libros. Que están educando. En otro libro. En otro. En otro. Video más. O en otro. Tengo que hacer un video. Chicas. Para hablarles. Acerca del homeschool. Porque yo sé que. Una de ustedes. Corazón. Perdóname. Discúlpame. No me acuerdo de tu nombre. Me mandaste un email. Yo lo recibí. Si lo recibí. Y este. Quedé. O pensé. Que era mucho mejor. Tal vez hacer un video. Para poder explicarles. Y si nada más. Tengo que hacerlo. Para ti solamente. Pues lo voy a hacer. Este. Para explicarte. Lo del homeschool. Yo sé que tú estabas. Interesada en hacerlo. Y perdóname. Si fue muy muy tarde. Porque yo sé que ya. Las clases ya van a empezar. Pero yo hice un video. Hace tiempo. Donde hablé del homeschool. Y este. Traté de ir un poquito. Como se dice. A fondo. Acerca de. Por qué enseño en casa. Y todo. Y por aquí. Lo voy a dejar. Por si no lo miraste. Pero si tienes alguna. Pregunta específica. Puedes hacérmela. Puedes mandármela por Instagram. Yo miré tu correo. Lo que pasa es que. Cuando entró tu correo. Se fue derechito al spam. A la basura. Y lo rescaté de allá. Pero eso ya se. Hace tiempo. Y no te he podido contestar. La verdad. Discúlpame. Pero. Para todas aquellas. Que tengan. Preguntas de la educación. En casa. Pueden hacérmela. En Instagram. Que es mucho más fácil. Que pueda ver los mensajes. O este. También les voy a hacer un video. De verdad. Que creo que tengo que hacer. Un video completo. Nada más para el homeschool. Nada más. Para aunque sea. Aunque sea. Nada más. Que lo miren. Las que están interesadas. Pero ya son varias personas. Que me han preguntado. Acerca del homeschool. Y este. Y por qué educo en casa. Pero aquí les voy a dejar el video. Que hice hace mucho tiempo. Donde hablé. Acerca de. De por qué enseñó a mis hijos en casa. Y es un video un poquito viejo. Fue del año pasado. Yo creo. O a principios de este año. No soy segura. Pero este. Por aquí se los voy a poner. Chicas. Es la misma información. Que les puedo dar. En el video nuevo. Es la misma. La técnica. Es la misma. Las mismas respuestas. Que les puedo dar. Y este. Porque nada ha cambiado. Y. Y nada. Hoy. Tengo que ir a comprar el material. Nosotros no compramos material de. No compramos muchísimos. Útiles escolares. Porque. Cuando tú enseñas en casa. No necesitas gastar tanto dinero. En todo eso. Yo creo que a veces en las escuelas. Los maestros les piden muchísimas cosas. Les piden. Recuerdo cuando ellos estuvieron en la escuela. Un tiempo este. La lista de supplies. Que nos daban. Era demasiado larga. Y al final del año. No ocupaban todo. Chicas. Entonces. Es una de las cosas. Que no me gustan de las escuelas. Que les piden demasiada cosa. Y no utilizan todo. Por ejemplo. Les piden a veces. Dos paquetes de lápices. Del número 12. Esos paquetes de lápices. Vienen de 24. Los niños. No se acaban 50 lápices. En el año. Pero este. Bueno. Pero de todas maneras. Compramos los útiles. Si vamos a comprar útiles. Les compro cosas. Pero la mayoría. De ellos escriben en sus libros. Yo les compro el material. Las voy a llevar conmigo. Vamos a ir a comprar el material de la escuela. Para que vean donde yo compro el material. Para la escuela. Para enseñarle aquí a ellos. Este. El lugar donde compro el material. Es la misma universidad. Donde yo encargo el material para Gabriel. Lo único que es diferente. Es que es online. Él hace la escuela en línea. Yo tengo que pagar por el material de Oscar. Si pago. Me cuesta. Pero. Y también por el de Isabela. Pero el de Oscar. Es un poquito más caro. Porque este. Pues es. Es ya. Este es el último año de Miroscu. Que esto viene siendo el último año de secundaria para él. Y este. Y se paga. Es un poquito caro. Porque es una educación en casa. Pero pues al mismo tiempo es privada. Porque es en casa. Y este. El material es cristiano. Yo no uso cualquier material para enseñarles. Este. Tiene que. Tengo que estar segura. Pues que es un buen material. Y. Y nada. Pues este. Voy a ir a comprar el material ya. Tal vez mañana voy a ir. Creo que vamos a ir mañana ya. A recoger el material para Oscar. Y les voy a enseñar. Este. A donde yo compro el material para. Para los niños. Ok. Pero si esa es la razón por la que le estaba chequeando los libros. Para la que me preguntó. Alguien me dijo. ¿Por qué chequear los libros? Porque tengo que asegurarme que terminaron la escuela. Bien. Vamos a empezar un poquito tarde. Empezábamos este. Al mismo tiempo que la escuela pública. Y tratábamos de terminar por ahí casi al mismo tiempo. Pero la verdad que el año pasado empezamos tarde. Y este año terminamos tarde. Así que yo todavía. Me estoy descansando unos días. Pero yo creo que vamos a empezar otra vez la escuela. Como a mediados de. La primer semana. O a mediados de septiembre. Chicas. Pero este. Este es lo bueno de ser homeschool. Que tú puedes empezar cuando tú quieras. Y terminar cuando tú quieras. Pero bueno. Voy a ir a ver mi sopa. Porque creo que ya. Debe de estar cocinando. Ahí voy. Ya me está haciendo. Idea. Idea. Señas. Este. Isabela. Las miro luego chicas. Ahorita las veo. Chicas. Esta es la canasta que compré. Y que les estaba comentando. Vean que bonita está. Me gustó mucho. Ya se me está yendo la luz. Ya es tarde. Por eso se mira un poco oscura. Pero se mira bien bonita. Tienen las agarraderas aquí. Es de. Es como de trapo. Es fabric. Pero. Está resistente. Y está bien. Le puse la cobijita. Esa nada más allá adentro. Pues para ver cómo se miraba. Y se mira muy bonita chicas. Aquí es donde va a ir. Cuando decoremos. Aquí la vamos a poner. Nada más la puse ahorita. Para ver cómo se miraba. Y aquí arriba. Puse esta. ¿Cómo se llama? Esta es la. La calabacita que les digo que compré. La compré en color verde. Pero como que no me gusta mucho. Como que no combina muy bien. También ya tengo gris aquí. Como que no quería traer gris. Porque pensaba que iba a ser mucho. Pero la verdad es que no creo. Voy a traerla. Voy a llevarla. Y les voy a decir por qué. Espérenme. Les voy a enseñar la otra. Vean. Aquí está. Este. Esta es la. La. La que ya tenía. Del año pasado. Y es la misma. Entonces quería una. Para la mesita esta. Y esta planeé utilizarla. En la. En la mesa de centro. Entonces quería dos. Pero en diferente color. Pero el mismo estilo. Me gusta este estilo. Entonces este. Me gusta. Pero la voy a regresar. Por el color gris. Creo yo chicas. A ver qué tal queda. Con el color gris. Porque como que el color verde. Se mira como muy poquito oscuro. No sé. Y este. Pero ya pronto. La vamos a poner aquí. Y yo creo que ya en esta semana que viene. Ya vamos a decorar chicas. Para aprovechar el tiempo. Pues bueno. Bueno mis amores. Las voy a dejar. Porque ya es tarde. Les tengo que dar de cenar a estos niños. Pero. Quería decirles. Que les tengo una sorpresa. Este. El lunes. O el martes. No sé qué día va a ir live el video. Pero. Ya les voy a enseñar el video de la cocina. Chicas. Ya se los filmé. Ya está grabado. Y ya. Actually. Ya nada más es de subirlo. Y. Pero no sé si va a ir live el lunes. O el martes. Pero ya. Ya se las voy a enseñar. Así como está. Así que. Espero que les guste. Y. No se olviden de dejarme sus comentarios. Si les gustó. Y un dedito arriba también. Las quiero mucho chicas. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Feliz fin de semana.